antes jugaba de pequeño jugaba al fútbol como siempre con mis amigos y siempre cuando por las tardes sobre solos solemos jugar por las tardes y por las tardes cuando voy al campo a jugar al fútbol con mis amigos siempre me dicen tú eres muy alto venga porque no intenta jugar el baloncesto yo no tenía nada cuantos medias creo que medía 798 entonces comparado con mis amigos y tuve la suerte que en mi barrio hay un conocido del baloncesto muy famosa y de que juega entonces pues siempre me dice bueno cuando te apetece tu acercate una tarde al campo para entrenar o ver cómo se juega eso y si te apetece pues empezamos poco a poco y yo te voy te voy haciendo cosas te voy ayudando y pues a partir de ahí pues fue decidí pues una tarde pues fue a jugar ahí y a partir de de ahí pues empecé a entrenar no tenía ni idea pues un entrenador se encargó de mí que me dijo bueno yo te puedo ayudar sé que bueno que es muy difícil entonces pues a partir de ahí empezamos y los primeros momentos pues son complicados no como siempre yo a los 15 16 años ya tenía problemas de zapatillas no ya calzaba un número creo que eran el 48 o 50 muy grande que allí ya es difícil de encontrar entonces pues a partir de ahí tuve la suerte que unos chicos de nigeria que jugaban ahí pues cuando se fueron a nigeria a la vuelta me trajeron unas zapatillas creo que era el 50 51 o por ahí y aún ese número me quedaba pequeño y yo para poder empezar a jugar pues me acordaba que forzaba las zapatillas para ponerle un rato después volver a sacarlo el hecho de que vaya acostumbrándose a mis pies y pues en principio pues tenías mis pies todos machacados y bueno con esa suerte aunque sea a jugar poco a poco y bueno con esa suerte